Arrascaeta, espalda de Rony de Arrascaeta, gol de Pedro. ¡Gol! De Flamengo, de Pedro arrastrándose para parir una definición a la altura de la noche de Río. Río de Janeiro que es como París, tiene fútbol champagne y el arco del triunfo para que ahora Flamengo en el global esté tres goles arriba de Corinthians para ganar esta revancha. Se ríe de la Colmebol Libertadores en Río de Janeiro. El equipo de Dorival Junior es senior, futbolísticamente hablando. Flamengo 1, Corinthians nada en la revancha.